muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión como vais a ver lo que os traigo es un nuevo truco para duplicar vehículos solo sin ninguna ayuda y en una sesión como estáis viendo por invitación vale para ello lo vamos a hacer con un método que ya conocéis que habíamos trabajado anteriormente aunque fue parcheado y bueno primero que hago como veis es mago presidente del club de moteros para almacenar ese vehículo que teníamos ahí a un lado y me voy a pedir un vehículo vale para que quede constancia de que tenemos este vehículo en la calle antes de entrar al juego aquí he cometido un error porque os estoy enseñando esta matrícula pensando que esta es la matrícula limpia que iba a obtener el vehículo pero la verdad es que lo he hecho mal no es de este vehículo sino del LG que vamos a coger más adelante pero bueno vamos con el truco y ahora os explico cuál sería la matrícula que va a adoptar el vehículo que vamos a duplicar os recuerdo para vender vehículos duplicados tendremos que trabajar o con el LG retro que es el LG RH8 el modelo gratuito pero modificado en Venice para obtener el mejor el mayor valor no tenéis que modificarlo a vuestro gusto sino con todos los objetos más caros posibles aunque no os guste cómo queda el coche cuanto más dinero gastéis en él más caro lo vais a poder vender vale ahora una vez estamos aquí lo que hacemos es entrar en las instalaciones como habéis visto andando dejando el vehículo fuera y una vez dentro de las instalaciones lo que vamos a hacer es entrar en el avenger por la parte trasera vamos a andar hacia adelante hasta la puerta que nos va a llevar a la cabina del avenger y cuando veis en la parte superior izquierda la pantalla que pone entrar a la cabina nos quedamos ahí y nos vamos a preparar una actividad pulsamos botón ps en la carátula del juego pulsamos hacia abajo hasta actividades y aquí seleccionamos una actividad yo seleccionado una mía en la que he comprado un vehículo lo importante de verdad da igual la actividad y de quien sea lo importante es que aquí ponga entrar a gta online si pusiera entrar a gta 5 no os serviría recordadlo entrar a gta online y una vez lo tenemos lo que hacemos es pulsar x y muy rápidamente doble botón ps entramos a la actividad y ésta la cancelamos con círculo de acuerdo si lo hemos hecho todo bien como veis saldremos fuera del avenger en las instalaciones y una vez aquí lo que hacemos es solicitar esta misión del éster la primera la que es color verde que pone hs si os fijáis pone hs la de hs es la que nos lleva al piso y la que pone h es la misión de las instalaciones para que no tengáis error en ello de acuerdo pues pulsamos la de hs y nos va a llevar a nuestro piso yo el piso las misiones las tengo en eclipse 1 entonces en este garaje habría que tener un lg red perdón un lg rh8 sin valor y muy importante cuando llegues a esta puerta hay que entrar directamente al garaje ya que si le dais a salir del apartamento es muy probable que perdáis el bugueo con lo cual no serviría de nada vale entonces una vez le damos a entrar al garaje tiene que haber un lg rh8 que ésta es la matrícula que va a adquirir el vehículo vale para que lo recordéis entonces esta es la matrícula que va a adquirir el vehículo ahora voy a mostrar que el vehículo tiene una matrícula personalizada una matrícula fantasma y va a pasar a tener esta vale lo que hago es que cuando me subo al vehículo pulso el botón de acelerar marcha atrás el l2 y lo dejo presionado hasta que aparece esta imagen os digo esto porque si solamente le dais un toquecito acelerar es posible que aparezcais aquí pero fuera del vehículo y totalmente congelados entonces recordad apretáis en el garaje botón l2 para acelerar marcha atrás y no lo soltéis hasta que no aparezcais en la imagen de las instalaciones vale una vez que aparecies en la imagen de las instalaciones simplemente marcha atrás o loco marcha alante como queráis para llegar hasta el punto amarillo y meter el vehículo os dirá que lo tenéis que sustituir porque las instalaciones estarán llenas de vehículos importantísimo vale y aquí lo que hacemos es sustituirlo por el coche del que queremos obtener una copia por el coche que queremos duplicar yo en este caso lo voy a hacer como siempre con un lg retro personalizado ya que con este voy a obtener un valor superior a los 900 mil dólares ahora qué que están con descuentos en venís vale y si os fijáis aunque lo he sustituido por este coche debido al bug el coche no ha cambiado vale no es un rh8 sino sigue siendo el retro vale entonces como veis como os decía la matrícula es una matrícula fantasma totalmente negra no tiene ninguna numeración de acuerdo pues vale nos vamos a subir este coche que es el que queremos duplicar y vamos a acelerar ahora de cualquier manera simplemente un toque al r2 por ejemplo para salir de las instalaciones y ahora que fuera de las instalaciones si nos fijamos en la matrícula como veis ya es una matrícula totalmente numerada ha adquirido la numeración de la matrícula del lg rh8 con lo cual ya tenemos una matrícula totalmente limpia de acuerdo chicos una vez que estamos fuera del vehículo estamos en el vehículo fuera de las instalaciones lo que hacemos es solicitar nuestro centro de operaciones y aquí os digo lo mismo de siempre no quiero resultar pesado pero no todo el mundo tiene centro de operaciones entonces si lo tenéis solicitáis centro de operaciones vais con el vehículo lo metéis una vez que se baja del coche os volvéis a subir lo sacáis y lo volvéis a meter para que todo quede grabado que no tenéis centro de operaciones entonces lo podríais llevar a uno de los garajes del mace bank siempre y cuando tengáis una plaza de aparcamiento vacía para que no salte la alerta de que hay que sustituir el coche entonces lo meteríais al garaje del mace bank una vez que aparece igual que aquí el coche se baja automáticamente el vehículo lo que haría y sería volver a subiros al vehículo y si estáis en el mace bank pulsar cruceta derecha para entrar al taller en el taller cambiaríais cualquier cosa el tintado de las lunas el color de la matrícula lo que fuera y ya podríais dejar el vehículo totalmente guardado en ese garaje vale yo aquí en el centro de operaciones lo que hago es que como veis lo meto una vez lo saco y lo vuelvo a meter una para tener la total garantía de que ha quedado grabado en el juego que es un lg retro personalizado y ahora para que veáis el valor del vehículo lo vuelvo a sacar perdonadme pero es que tengo mal la garganta lo vuelvo a sacar del centro de operaciones y lo vamos a llevar directamente a un taller así os voy a mostrar que vendo el coche que aún con los descuentos que hay en venis creo que obtengo 930 mil dólares aproximadamente y os voy a demostrar dónde está el otro vehículo para que veáis que realmente es una copia del original y que no he perdido ninguno de los dos pues vale aquí vamos a seleccionar vender vehículo y fijaros ahí lo tenéis lo vendemos por un valor superior a unos nuevecientos treinta mil dólares chicos así en un momentito vale aquí ahí lo tenéis 930 mil 497 y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar al mecánico y aquí en el mecánico os voy a demostrar en las instalaciones donde estaba este vehículo el eddy está el rh8 que hemos sacado la oficina de eclipse 1 y hemos sustituido por el retro pero ahora si nos vamos a eclipse 1 que es donde estaba el rh8 aquí lo tenéis el retro personalizado original luego seguimos teniendo los mismos coches y hemos ganado 930 mil dólares con lo cual aquí esté hasta aquí el vídeo de hoy y bueno como digo siempre chicos espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un saludo y un fuerte abrazo y